Un joven deportista pidió ante el Consejo Municipal en el jueves de la comunidad que se gestione por parte de la Corporación Edilicia el pago de los incentivos que se le deben dar por representar al municipio en competencias nacionales. Venimos a exponer el caso de los incentivos económicos que no se nos vienen otorgando ya hace tres años. El joven deportista dice que le adeudan los incentivos para continuar representando a Tuluá y a Colombia. Estos incentivos la última vez que los requerimos fueron en el 2016 que se nos pagó ese día. Yo les argumento que por favor se pueda otorgar estos incentivos ya que venimos trabajando para ello, venimos dejando el nombre del municipio en lo más alto y que por favor se nos otorguen los incentivos. Mi representación ha venido siendo buena ya que vengo representando también al país, vengo de ser campeón panamericano dos veces y dejando siempre el nombre de Tuluá en lo más alto del podio. Asegura que no es el único deportista en Tuluá que le adeudan los incentivos. Son bastante los afectados, de hecho son deportistas de todas las disciplinas, de fútbol, de tecondo, de jaquillo, de judo, que son afectados por este caso económico. El joven espera que el Consejo Municipal le ayude a gestionar la entrega de estos incentivos que están contemplados para los deportistas que dejan en alto el nombre de Tuluá.